El Congreso de Quintana Roo aprobó reformas a la Ley de Movilidad para poner reglas más claras sobre la operación del servicio de grúas, para que los municipios elijan con qué compañías trabajarán. Sin embargo, la última decisión recaerá en el usuario. Chocabas o se te desvielaba el coche, el pago de una grúa era demasiado costoso y te tenías casi que decir pues esta es la que toca y esta. Ya no. Obviamente si está dentro del padrón que brinda los servicios, tú vas a poder llamar y la grúa que sea de tu gusto es la que vas a poder escoger. Sin necesidad de esperar que sea la que le toca ese día de la semana como ocurría anteriormente. Las empresas concesionarias deberán ser autorizadas para prestar su servicio por cada gobierno municipal, pero con previa solicitud al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo. De esta manera, se pretende tener un mayor control sobre este rubro que ha generado una infinidad de quejas por parte de los automovilistas. Que pues no puedes poner la misma tarifa en un Felipe Carrillo Puerto que en un Benito Juárez o que en un Solidaridad, ¿no? O sea, hay que también ser conscientes que no es el mismo tipo de costo ni los mismos ingresos que tiene una persona que trabaja en una zona hotelera o una persona que trabaja en una zona agrícola. Con información de Enrique Huerta, más novedades de Quintana Roo.